Buenos días, hoy nos hemos organizado, nos hemos reunido aquí, hemos preparado esta reunión para dar un contacto a esta idea de una gran experiencia, la red Habita, con el programa de la mentalidad y salud urbana, que está financiada por el Ministerio de Comunidad. En los últimos años se ha estudiado muchísimo, tiene que ver con el cambio climático, con alteraciones del clima, sabemos más o menos las tendencias, los escenarios previstos, incluimos cómo puede estar afectando esto a las siglas de calor urbana, que probablemente están los puntos más sensibles, que se vean afectados por temas de cambio climático. También hemos dado cuenta cómo está afectando, cómo está afectando el futuro a temas de vivienda, sobre todo de vivienda vulnerable, de sectores vulnerables. Y todo eso nos lleva a una gran preocupación, un tema que tenemos cada vez más ser y más preocupante. De hecho, nuestro proyecto, un proyecto que terminamos ahora, el proyecto que modifica, podría hacer paura de ese tema, nos vamos a tener datos, nos empezó a preocupar también los sentados que veíamos de esa investigación. Y eso nos llevó a pensar que deberíamos continuar, pero deberíamos continuar de una forma más universal y más multidisciplinar. Parecía necesario que formáramos una estructura distinta, una estructura en la que pudiéramos incorporar visiones diferentes, pero al mismo tiempo coincidente sobre la problemática con la que vamos a tener que explicar. Y, bueno, pues producimos esta red, tuvimos una ligera financiación, por si la hemos podido obtener. Y, bueno, pues ahora contamos con seis grupos de investigación, seis entes de investigación, bueno, como veréis, relativamente distinta en cuanto a la política de cada uno de nosotros, lo cual va a necesitar hacer este trabajo. Bien, pues con esa filosofía, pues arrancamos esta red hoy, en la que, bueno, pues van a estar ahí en principio presentes todos los participantes en la red, van a tener cada uno de ellos 20 minutos de intervención, más que cosa para contar, para contarnos principalmente a los que llevamos de la red, a los que estamos abriendo la red, pues en qué se está trabajando, está haciendo cada uno en estos aspectos. Y luego tenemos una pequeña mesa, digo pequeña, no porque no seamos suficiente gente para la mesa, sino que no va a tardar tampoco mucho tiempo para la mesa redonda, pero bueno, dedicaremos todo lo que haga falta si el público asistente. Bien, voy a presentar a los participantes en la mesa y en sus intervenciones, los que van a intervenir y que son los participantes de la red. Bien, van a formar parte de la mesa y, por tanto, de la red, Yolanda Luna Rico, que es doctora en Ciencias Físicas y jefe al Departamento de Desarrollo y Educaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Felipe Fernández García, que es doctor en Geografía, que es el Departamento de Desarrollo y Educaciones del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. Julio Díaz Jiménez, doctor en Ciencias Físicas, que es el Departamento de Epidemiología y Biostalística del Instituto de Salud Carlos III. No va a estar presente y vamos a tenerlo en plasma, pero en el último momento nos dijo que él no iba a poder, tampoco está ni siquiera en plasma y, bueno, pues no está físicamente presente, pero vamos a tener su presentación. Marc Sáez de Zafra, que es doctor en Ciencias Económicas, catedrático de la Universidad de Gerona. También Ángel Luis León Rodríguez, doctor arquitecto, titular de la Universidad de Sevilla. Y finalmente Carmen Sánchez León, doctor arquitecta e investigadora de un grupo de investigación a BIO y que ha sido la que ha gestado esta red, la que ha preparado toda la documentación y, bueno, pues la responsable positiva de que nos haya conseguido final. Bueno, como tenemos 20 minutos la más por persona, pues me vais a permitir que sea muy serio con esto y cuando llegue el momento, pues que se vuelve a cortar, pues os porno, porque si no, no sé si lo vamos alargando. Bueno, pues se va a empezar Yolanda con gracias. Gracias.